Hasta 1971 los gitanos éramos lo que éramos. Un grupo repartido por todo el mundo, con una lengua suya propia, un grupo marginado, perseguido en la inmensa mayoría de las ocasiones. Pero a partir de 1971 resulta que un grupo de gitanos de 29 países se reúnen en Londres, llamados por dos gitanos de origen centroeuropeo que vivían en París. Y a estos dos gitanos se les ocurrió crear un movimiento internacional gitano. Y nos reunieron, alguien dijo, oye, en Barcelona hay un muchacho joven que trabaja en Caritas, así que muy conocido, ¿por qué no lo invitáis? Total, que ellos me invitaron para ir a aquel congreso de Londres. Han invitado a los gitanos de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, de Turquía, de Grecia, de tantos sitios, habrán invitado a las Caritas Diocesana o a las instituciones culturales para que vengan a este sitio y vendrán ellos acompañados de un gitan, ¿no? Eso es lo que yo esperaba. Cuando llegué allí, no había nadie que no fuera gitano. Pero cuando digo que no había nadie, no quiero decir que la mayoría era mojita. No había nadie, ni una sola persona que no fuera gitano. Mi primer impacto, el primero que ya, como si me hubieran dado un poñetazo y me hubiera caído de espalda. No entiendo nada de lo que hablan estos gitanos. No me entero de nada. Todos hablaban en romano. Los gitanos hablaban todos en romano. No es posible. No se han visto nunca. Pero si vienen de países tan raros, tan distintos. No hay una gramática donde todos hayan podido estudiar el nominativo, el sustantivo, el verbo. Es un idioma que lo han heredado desde hace mil años. Los que viven allí abajo, en aquella punta del mundo, y estos otros. Se juntan y se entienden. En aquel congreso fue tan importante que se tomaron los siguientes acuerdos. Eso era impensable antes de entonces. Primero, crear una comisión de estandarización de la lengua gitana. Nos dimos cuenta, todos los que estábamos allí, que aunque todos los gitanos se entendían, unos hablaban de una manera, otros hablaban de otra. Había que crear algo que nos unificara. Hombre, vamos a quitar esto de aquí, vamos a añadirle esto, para que sea más fácil que todos los gitanitos se entiendan. Años después, en el congreso de Varsovia, incluso llegamos a tener estandarizado el alfabeto. Y la primera cosa que se tomó fue crear en París, en la Universidad René Descartes de París, la Universidad Nº 5, un instituto de investigación de la lengua gitana. Segundo acuerdo de 1971, pedirle a las Naciones Unidas, a la ONU, que nos reconozca a los gitanos como un pueblo más. La gente se reía, estos locos. Quieren que las Naciones Unidas les reconozcan como un pueblo más. Y se le encomendó a un médico gitano, el doctor Jan Sibula, murió hace un par de años. Un gitano venerable, listísimo médico. Y yo me apunté para ser su ayudante. Y él, con su gran prestigio, hombre mayor, y yo jovencito y ayudante suyo, hicimos toda la documentación, batallamos mucho, para que las Naciones Unidas nos reconocieran. Nos otorgaron un reconocimiento mundial como minoría gubernamental, que no tiene territorio ni lo quiere tener. Nos dieron un estatuto igual al que tenía Yasser Arafat, que era el jefe de Palestina. Tercer acuerdo, pedir al gobierno alemán una indemnización. Importante de muchos marcos para indemnizar a las familias que quedaron vivas después de que Hitler mató a todos sus antepasados en las cámaras de gas. Pero qué bonito, ¿qué fue lo que pedimos nosotros desde aquel congreso? Y Alemania lo atendió. No del todo, pero lo atendió. Y es que la indemnización que correspondería a los gitanos que quedaron vivos tras que sus padres murieron en las cámaras de gas, ese dinero se invirtiera no en darles a los supervivientes un poquito de dinero, sino que el gobierno alemán lo empleara en programas de educación de los niños gitanos, tanto en Alemania como fundamentalmente en Polonia, en Hungría, en los países que padecieron más el exterminio. Y esto se logró. La bandera gitana, la conocéis, no nos la inventamos. Los gitanos en 1971 ya existían. Yo recuerdo de haberla visto en la Roulotte de los gitanos franceses antes del 71. En alguna ocasión la he visto. Pero allí se acordó que fuera la bandera internacional. Allí se tomó el acuerdo de que esa iba a ser la bandera oficial de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.